No hay duda, no hay nada que objetar ante un triunfo de la forma en que se da el día de hoy y que lo acerca a una meta que usted se puso desde un principio, primero era clasificar yo creo que ahora no solamente es clasificar, sino pensar en la liga centroamericana Sí, don Roger, saludos, yo creo que siempre soy ambicioso, los muchachos cuando nos pasan cosas negativas nos duele, les he enseñado que uno tiene que las caídas levantarse, que las piedras se tropiezan a uno pero hay que quitarlas y seguir adelante, yo creo que hoy habíamos quitado una gran piedra del partido anterior y hoy los muchachos, el discurso más mental que otra cosa, porque el trabajo lo vienen haciendo bien era de que ellos podían, quería el segundo tiempo de Sporting, voy acá, en este partido y yo creo que lo hicimos, un planteamiento de Douglas, donde él quería una salida con los contenciones una salida larga, la supimos controlar, repelamos toda esa situación pero nos guardamos los jugadores rápidos para el final, porque sabíamos que en el segundo tiempo podíamos sorprender, sorprendimos con un Borras hoy y después sorprendimos también con Garita, que lo metimos por dentro y después introducimos a Bolaños y que Mofa, Steven William, perdón y Marcos hicieran el gasto para que trabajáramos por fuera y no también de los costados de que vino el triunfo porque notamos que por los costados de ellos nos abrieron mucho espacio, se preocuparon hacer mucha salida por dentro y pues a mí me encanta cuando me dejan trabajar por fuera porque es el fuerte de todos